Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Grandillones, y bienvenido al mundo ira. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Bueno, vamos a responder una pregunta que nos la puso un chaval. De cómo poner una batería de un coche en el motocultor agria que viene con una batería especial, muy especial, muy especial, que me dijo él que no podía ponerlo. Yo digo cómo hay que ponérselo. ¿Vale? Es importante que sepáis que hay que modificar. Pero antes de nada, ya que le dais like a mis vídeos, uniros a mi canal, amigos. Uniros a mi canal. Bueno, a ver, os respondo. Aquí tenemos la batería de coche, que es batería normal. Esta es de 12 voltios, que se veis con 77 emperios. ¿Vale? Es una batería normal de coche. Yo la he puesto de prueba. Aquí compraré una de 80 o de 90 amperios. De ahí, más o menos, lo que necesita esta carga, ¿vale? Es importante que sepáis que eso va. Bueno, lo siguiente. Como veis, yo no tengo nada conectado. Tengo que desmontar todo esto. Tengo que prepararlo bien, porque está todo hecho una mierda. Tengo que liarme. Y como estoy un poco averiado aquí en la rodilla, como veis, tengo 10 puntos ahí de un accidente, pues estoy un poquito parado. Bueno, he querido ir a hacer esto porque he tenido un poquito de tiempo, aunque me doy la rodilla una harta. ¿Vale? Vamos a hacer este vídeo que es importante. Vale, lo primero que tenéis que sacar es esta placa que está aquí, tenéis tres tornillos. ¿Vale? Es importante que la saquéis y hay gente que la han sordado, la han cortado por aquí y la han sordado a la pestaña esta con una pletina. Yo los hice aquí directamente, ¿vale? Y les sordé el hueco de la pletina. Es un poquito más grande que la batería, por si les quiero poner otra más grande. ¿Qué ocurre? Que yo les he sordado las orejillas, les corté, les he sordado las orejillas a una pletina de 1, 2, 3 centímetros. Y la verdad es que me ha dado bastante bien para poner una batería de coche. Yo voy a poner la batería de coche, que si, por ciertas circunstancias, esta batería no la encuentro, pues ponga una más grande y ya está. Lo único que tengo que hacer es cortar esta orejilla por aquí. La corto por aquí, más o menos por aquí. Y, como veis señalado, y le he sordado otro trozo. Y ya está, y ya queda hecho. No hay manera de ponerlo de otra manera. No hay manera, solamente eso. Entonces le he sordado ahí el trozo y ya lo ponéis. Prácticamente es muy fácil y sencillo. Esto es hierro y lo podéis sordar fácilmente. ¿Por qué lo he puesto las orejillas? Porque ya tenéis la mordura. Ahí está el hombre, es hecho aquí, lo tenéis. Y queda de puta madre. Muy sencillo, amigo, muy sencillo. Y a cada cual que los haga como él crea. ¿Qué pasa? Que este tipo de motoculturas antiguas traían un tipo de batería que se fabricaba a graner. Ya no, ya se ponen las baterías de coche, o de camión, o de tractor. Ya están muy limitadas. Ya están las baterías muy limitadas. Están consiguiendo mejores baterías, pero más pequeñas. Bueno, pero son muy caras. Yo voy a lo económico. Recordad una cosa muy importante. La batería vale un euro por amperio. No os equivoquéis. No penséis de otra manera. 77 amperios vale 77 euros. 80 amperios vale 80 euros. Lo pagan ahí, ahí será. 12 voltios 24, 12 voltios. Y se acabó. Ahí la tenéis. Es una batería normal, normal, normal. Lo llevan los barcos, lo llevan los coches, y furgonetas, y cualquier cosa. Lo importante es el amperaje. Ya está. Es simple. Soldadle a la pletina. A ver cómo tiene un trocito ahí. Tiene una pletina de 3 centímetros. Soldad a la orejilla esta que está aquí, a la chapa. Quitáis los tres tornillos y sale perfectamente. Por nada, grandollones, este es el vídeo que yo quería subir. Muy cortito, muy simple y muy sencillo. Ya sabéis. Si tenéis alguna duda, escribidla debajo del vídeo, que le responderé lo más breve posible. Y ya sabéis, a darle like y uniros a mi canal, amigos. Uniros a mi canal. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós.